Hola amigos, el tema de hoy es ¿Dónde ubicar mi orquídea en un árbol? Ese es el tema más importante que vamos a tocar hoy. Y hay dos alternativas, uno de luz y otro de humedad relativa que necesitan las plantas. Aquí tenemos, esto es un sarro, esto es un helecho palma, donde el poniente está exactamente al frente de donde yo estoy mirando. O sea, el poniente se encuentra en la parte de allá. Y en este lecho palma o sarro le está pegando el sol de la tarde, hoy son como ya las 3 de la tarde. Entonces aquí le está pegando el sol en todo este árbol. Y si vemos bien, toda esta parte de este árbol, de este lecho, no tiene ni un solo musgo. Y si los tienes, es mucho más pequeño del que tenemos aquí al frente. ¿Qué quiere decir esto? Que el poniente no es bueno para las orquídeas, para la mayoría de las especies de orquídeas. Entonces aquí nunca se debería sembrar ninguna orquídea en este lado, ya que no hay casi humedad y hay exceso de luz. Ahora, Lynn, vámonos para el otro lado. Mire qué diferente, qué ambiente tan diferente el que empezamos a ver ya a este lado. Aquí vemos todo el musgo sin sembrarse, aquí se han sembrado unas plantas, pero hablemos del musgo. Sin sembrarse, mire todo este musgo realmente que ha nacido donde hay sombra en la tarde. ¿Listo? Y sombra y mayor humedad. Entonces, ese es muy importante que tengan este criterio. Aquí les voy a mostrar más cosas. Mire, aquí tenemos esta más de balia. Ahí está sembrada dentro de los musgos. Mire, aquí más abajito están naciendo más de balias solas, sin haber sido sembradas. Aquí vienen naciendo estas más de balias. Mira esta más bajita. Aquí vienen naciendo otra más de balia, sin haber sido sembrada. Y, obviamente, otro tipo de plantas. Aquí están naciendo, por ejemplo, helechos. Vean los helechitos, aquí están helechos. Vamos, sigamos subiendo para arriba, lina despacio. Vean qué belleza. Aquí tenemos una crisálida de una mariposa debajo de esta planta de estelis. Vean la crisálida. Mire, aquí está la planta de estelis. Aquí tenemos una más de balia, que ya va a florecer. Está feliz. Aquí tenemos otra más de balia feliz. Está sin ningún problema, bien arraigada. Mire, pequeñas más de balias naciendo. Veanlas, aquí va una más de balia. O una draculita. Aquí va saliendo. Aquí va naciendo otra. Puede ser un lepantes. Ahí va. Sigamos para arriba. Mire, naciendo licopodium. Vean los licopodium naciendo aquí. Vean qué belleza de planticas, como si fueran colchones de pobre. Vean otro aquí. Vienen más. Otro aquí. Viene más. Otro aquí. Viene más. Y aquí yo sembré una miltoniopsis. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos está diciendo la naturaleza? Que es muy importante saber leer la naturaleza. Que realmente es aquí el hábitat natural donde debemos sembrar las orquídeas. Entonces, repito. Cuando yo tengo una planta aislada del bosque y quiero sembrar las orquídeas, las debo sembrar en contra del poniente del árbol. Del poniente del sol. Allá está el poniente en contra. O sea, que el árbol me sirva de sombra del sol. Listo. Y segundo, donde estén los musgos. Ahora, vámonos. Los voy a invitar a cobre este cable. Los voy a invitar a un árbol que no tiene poniente. O venga, miremos este. Miremos este. Sin movernos mucho. Este es otro que tiene poniente. Y aquí no vemos ninguna. Nada naciendo. Todo absolutamente seco. Y eso que aquí le tengo riego. ¿Sí ven el riego? Pero aquí, esta es una Mazdebalia puesta por mí. No que nació sola. Mire esta. Otra Mazdebalia. Mire esta Mazdebalia limax. Está aquí feliz. Y aquí vemos todas las Milton eopsis. Da la vuelta lina. Todas las plantas que tenemos aquí naturales. Mire. Esto es un Pleurotalis. Esto se llama Tricocentrum. 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 Que veanlo. Todo esto ha sido flores. Aquí tenemos Milton eopsis. Aquí tenemos Milton eopsis. Aquí tenemos una Drácula. Una Drácula. Preciosa. Está feliz. Aquí tenemos una Mazdebalia naciendo solita. Pero lo que vean otro Pleurotalis. Aquí viene un Pleurotalis. Aquí viene otro Pleurotalis naciendo solito. Aquí viene otro Pleurotalis naciendo solito. Más arriba a 20 centímetros de mi dedo otro Pleurotalis. O más debali. Entonces aquí vemos una zona de vida. Una zona de felicidad de las plantas. Ya que tienen de sombra el mismo árbol y la humedad. Si ustedes ven. Mire que mis manos están humedas. Listo. De la humedad que tienen estos musgos. Ahora vámonos para otro tipo de árbol. Que está a toda la sombra. Vamos a ver. Y aprovechen. Y vean este sendero precioso que tenemos aquí en Alma del Bosque. Vamos. 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 Hazte por aquí Lina. Y vamos a hablar de esta. Vamos a pasar para el otro lado del árbol. Miren lo que tenemos aquí. Miren la cantidad de musgo que tenemos en todo este tronco. El poniente sigue siendo al frente. Ahorita que me miran que Lina les está mostrando todo el, todo este tronco. Miren que están llenos de raíces, de orquídeas. Miren el cirtoquilum. Miren el cirtoquilum. Como ha crecido, como están creciendo las raíces. Como está de bonito, abrazando el árbol. Tenemos hasta un anturium. Casi que enredadera. Vean qué belleza de anturium tan bonito. Voy a poner esto aquí. Vean qué belleza. El cirtoquilum está feliz. Aquí está creciendo perfecto. Entonces aquí, ya que tengo sombra, el poniente, para que me miren, el poniente está allá. Y las plantas ya pueden estar mirando el poniente. Mira. Ya no me importa en qué parte del árbol voy a sembrar las plantas. Las voy a sembrar donde esté el musgo. ¿Por qué? ¿Por qué las voy a sembrar donde esté el musgo? Porque si hay musgo, es que por ahí baja la humedad. Por ahí baja. Cuando llueve y le cae el riego, la lluvia le cae al árbol, esta va a bajar por aquí el agua. Entonces, por eso tiene este musgo totalmente verde y bonito. En cambio, por debajo, que ahorita lo vamos a ver, está totalmente pelado. Entonces, cuando en la planta no pasa nada, que el sol no le pega en ningún momento del día, debemos sembrar las plantas por donde están los musgos, que son los indicadores de que por esa zona es que está pasando o que baja el agua cuando llueve del árbol. Entonces, si yo tengo esta plantica que está agarrada firmemente a esta lonja y yo quiero sembrarla en mi bosque, que eso es lo que hago. Miren, yo primero la siembro en unas lonjas. Miren cómo está de bien enraizada por todas partes. No sé si alcanzan a ver las raíces. Entonces, si la voy a sembrar aquí, yo lo que hago, aquí esta lonja la sembré, que después voy a hacer una clase de cómo sembrar bien en lonja. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, ya las voy a sembrar sin tener, ya se pegó a la lonja. Entonces, yo simplemente la amarro firmemente aquí y ahí, esa miltoniopsis la puedo dejar en esta lonja para que se pegue y sus raíces vayan abrazando el árbol. Y aquí yo voy a garantizar de que esta planta se me va a pegar supremamente bien al árbol. Si en algún momento yo la quiero zafar para ir a gozarme y la floración a otra parte, me la llevo. Si quiero que se quede del todo, entonces yo simplemente la pongo aquí y la amarro muy bien, que quede bien apretada así de la lonja contra el árbol. ¿Con qué? Con una grapa aquí, una aquí y un alambre bien pegado. Pero lo importante es que ya la planta está bien pegada a la lonja. Entonces, al yo dejarla así, ya la planta va a crecer y se va a multiplicar en nuestro sendero de alma del bosque. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Es de que quiero llenar de orquídeas este sendero de alma del bosque para que en una época del año se vea toda una floración rosada. En otra época del año se vea toda una floración amarilla. En otra época del año se vea toda una floración anaranjada. Y así, tu visitante, cuando vengas a visitar el tour de alma del bosque y visites este sendero, te va a tocar de un color o de otro y que te quiero maravillar con la floración. Ya sean los rosados, los quiero hacer con miltoniopsis. Los anaranjados los quiero hacer con masdebalias. Y los amarillos los quiero hacer con oncidium. Y así, cuando vengas, vas a ver un camino multicolor. En cada vez que vengas, vas a ver un color diferente de las floraciones que van a nacer naturalmente en el sendero de alma del bosque. Bueno amigos, espero que te haya gustado esta estrategia, esta técnica. Que aprendas a leer el hábitat, qué es lo que necesita la planta, en qué parte del árbol debo colocar mi planta para que ésta sea feliz y le siga yendo súper bien en su zona de vida y esté súper cómodo. Si te gustó este video, dale like, repártelo con tus amigos, vuélvete embajador de alma del bosque para que sigamos aprendiendo cómo manejar las orquídeas. Hasta pronto.